Caras felices, sonrisas, mucha alegría. Eso se vivió en Santa Rosa de Río Nuevo. Por quinta vez en la historia, la Toy Room llevó la felicidad a los más pequeños. Y más en época de Navidad. Los niños jugaron, recibieron regalos, corrieron, comieron helado. 120 pequeños que pasaron un día muy agradable. ¿Qué le ha parecido la fiesta? Bien. ¿Qué es lo que más le gusta? La fiesta. ¿Y los regalos qué tal? Sí, bien. ¿Y ha jugado bastante? Sí. Los pa'uinos. Me gusta. ¿Ya recibió regalos? Sí. ¿Qué le dieron? Una moto. ¿Qué es lo que más le ha gustado hoy? Ya y todo. ¿Algo en especial? Los regalos. Sí. ¿Y los juegos qué? ¿Qué le ha parecido? Bonitos. ¿Cuál ha sido el que más ha jugado? No, no ha participado ninguno. Ah, no ha participado. Pero está feliz. Sí. Bien. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Los regalos. ¿Y está feliz? Los adultos también pasaron un lindo día viendo a los hijos disfrutando de la Toy Room. En Santa Rosa quedaron muy agradecidos por haberlos tomado en cuenta. La verdad ha sido algo muy bonito y me parece una buena iniciativa de parte de todos los que la organizan porque es muy necesario para ver a los niños muy contentos como lo están en este momento. ¿Y a usted qué? ¿Y a usted qué le ha parecido? Bien. ¿Bonito? Deberían haber más actividades durante el año, ¿sí? Sí, yo siento que es bueno incentivarlo para que se sigan haciendo año con año porque pues son los del futuro y es importante que ellos vean lo importantes que son para cada uno. Muy bonita, bueno, hasta los momentos se ve muy linda y todo. Creo que es belleza, muy bonita para los niños. Hace mucha falta motivar estas cosas en estos pueblos. Y disfrutan bastante los pequeños y pasan un rato diferente, ¿no? Claro que sí, muy diferente. Uno de los colaboradores en Santa Rosa fue don Francisco Rojas, quien destacó la importancia de tomar a los niños en cuenta y llevarles instantes como el que vivieron este fin de semana. Le ha gustado el desarrollo. Para nosotros fue una sorpresa que a mí me llamaran, me tomaran en cuenta en cuanto a lo que es la organización interna. Ellos son organizadores allá. Tanto que yo les agradezco mucho que tomaran este distrito en cuenta. Este distrito no había sido tomado en cuenta porque ellos lo vienen haciendo en otros lugares, otros distritos. En esta vez le tocó a Río Nuevo. Para mí esto es una bendición de Dios porque cuando se trata de mover niños, usted sabe cómo son los niños. Como les digo yo a veces, suceden cosas que tal vez entre grandes nos entendemos, pero a los niños no se les puede decir que no. Es tan así que algunas veces yo digo, denle comida a todo el mundo, pero primero los niños. Porque si una persona grande se queda, dice no alcanzó o no sé qué pasó, pero un niño dice no me quisieron dar. Esto lo agrego para tomar en cuenta el valor que tiene un niño. El impulsor de la Toy Room es Jorge Barbosa, quien agradeció a todos los que apoyaron un año más. Señor, 8 años más, el quinto año que estamos haciendo esta actividad del Toy Room, donde tenemos aproximadamente 120 niños de escasos recursos, los cuales hoy tenemos la oportunidad de llevarles alegría. Una fiesta con helados, queque, animación, le vamos a dar una vuelta en moto. Y no más que darle las gracias a todos los que nos apoyan siempre. Y en este año tan bendecido de Dios, poder volver a hacer la actividad. Niños felices, la Toy Room cumplió un año más con el objetivo. Niños felices, la Toy Room cumplió un año más con el objetivo.